¡Gracias por ver el video! Los mismos, hay alguna nueva que ya incluso son mamá y que esperamos poder vernos en otras ocasiones. Y algunos que están y que no han venido a ensayar y no pueden estar en este vídeo. ¡Cabrones! Que nada, que veáis otra orquesta y vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!